Buenas noches gente como anda, espero que bien. Quería compartir estos versos sencillos versos en homenaje a las esposas y compañeras de huellas de cantores y payadores que es un esfuerzo tan grande entendernos y acompañarnos. Una vez hablando con un colega cantor, un amigo de la huella y de la guitarra, salió este tema y cuando llegué a mi casa salieron estos versos sencillos pero muy sentidos que con todo respeto quería compartir con ustedes. Espero que les guste. Dicen así. Hoy tengo que agradecerte porque has sido y sos mi guía, tal vez sea poca mi poesía y mi fortuna es tenerte. Espero nunca perderte, sería grande mi pena, es que siempre has sido buena, compañera de mil horas y mi rima te atesora con cariño en forma plena. En mi regreso sin flores, donde el bolsillo flaquea, siempre hace que lo vea o ve horizontes mejores. Ella tiene los colores de una eterna primavera, eso hace que la quiera, me da fuerza pa'l camino, pa' mi rumbo peregrino, con su ternura me espera. Ahí te planché dos pañuelos, pa' que lleve por la duda, me dice, mientras me ayuda y me sigue en mis desvelos. Siempre a la par, en mis vuelos, de mi huemia de cantor, te acomodé el tirador y te guardé algunas cuerdas. No voy a hacer que las pierdas. Ah, llévate el afinador. Sería injusto pedirte que eternamente me quieras, porque sé que mi manera o mi vida puede herirte. Yo solo quiero decirte que te amo y te amaré, y siempre te cantaré tu milonga preferida por el resto de mi vida, pues contigo, pues contigo moriré. No voy a hacer que las pierdas.